Sin duda fue una noticia que dejó boquiabiertos a muchos. El anuncio reciente de SM de que Boontail, artista que pertenecía a NCT, dejaba de ser miembro del grupo ya que fue demandado penalmente por un presunto delito sexual. Había dicho la agencia en un comunicado que tras analizar el asunto, percató de la gravedad de la situación y SM determinó que TAIL ya no podía continuar con las actividades grupales y que con el artista se tomó la decisión de su salida de NCT. Bueno, esto realmente fue una bomba mediática que por supuesto dejó en shock a los fans y al mundo del K-pop en general. Es que estamos hablando de algo extremadamente delicado. Según las primeras informaciones de la prensa, una mujer adulta habría presentado la denuncia en junio pasado por un delito de índole sexual, pero no se dio a conocer más detalles. Sí, en redes circulan algunas versiones que indicarían que la denunciante habría sido menor de edad cuando sucedió este hecho, pero esta información aún no fue confirmada por la policía. El impacto siguió en muchos aspectos. Las agendas de varios integrantes de NCT fueron postergadas, las acciones de SM están en tendencia en baja y las redes sociales de TAIL también registran caídas en sus seguidores. Entre ellos están quienes habían sido compañeros de grupo y de la empresa. La prensa informa que hay quienes cuestionan a SM de cómo es que si la denuncia se presentó en junio pasado, el artista continuó sus actividades grupales, inclusive a principios de agosto cuando formó parte de un fan meeting de NCT y Lichil. Entonces, SM volvió a hablar y aclaró que recién ellos se enteraron de la cuestión en agosto y confirmó que el 28 de agosto TAIL recibió la primera investigación policial de modo oficial. Gun TAIL tiene 30 años y había debutado en 2016 y estaba activo en NCT U y NCT y Lichil o 127. Esta noticia ha sido reflejada en medios internacionales como Deutsche Welle y Billboard. La prensa coreana destaca la rapidez con la que esta vez SM ha reaccionado a este asunto y ha tomado una decisión categórica.